No habéis estado de mamá y lleves next, down to the floor Que hay colegas, he vuelto después de mucho tiempo, aunque el único fallo que tuve fue que tenía problemas técnicos Y que mejor manera que volver con una novedad para el canal Sin alargar más la cosa empecemos este top 5 de los mejores juegos de la historia Número 5, en la quinta posición tenemos a Wii Music Wii Music es un juego desarrollado por Nintendo para la consola Wii El cual simula el manejo de instrumentos musicales a través del Wiimote En la primera semana de noviembre de 2008 fue lanzado en España Aunque el juego había sido insinuado como uno que vendría con el lanzamiento de la consola en fecha no específica Shigeru Miyamoto, uno de los creativos de Nintendo, se había limitado a confirmar el año de salida Presidiendo trabajar Super Mario Galaxy y Wii Music en vez de hacer los tres a la vez Es un juego bastante bueno XD Pero lo malo es que tienes que pasarte muchos niveles en la sección de minijuegos Para obtener todos los escenarios y canciones Número 4, seguimos avanzando en este top con uno muy divertido Y que mucha gente lo tendrá o lo tuvo Minecraft es un videojuego independiente de construcción Creado originalmente por el sueco Marcus Nox Terso Un mes antes del lanzamiento de su versión completa El 18 de octubre de 2011 Fue estrenada una versión para Android Y el 17 de noviembre del mismo año Fue lanzada la versión para iOS El 9 de mayo de 2012 Fue lanzada la versión del juego para Xbox 360 Xbox Live Arcade y PS3 Este juego me ha acompañado toda la infancia y a mucha gente también Número 3, en este lugar de la vista nos encontramos a un juego muy famoso Y también muy antiguo pero genial Grand Theft Auto San Andreas es un videojuego de acción aventura de mundo Abierto desarrollado por Rockstar North y publicado por Rockstar Games El videojuego que precedió a Grand Theft Auto Advance Es el quinto título de la serie Grand Theft Auto Y el tercero de la misma en poseer gráficos 3D Mucha gente lo ha jugado y está muy bien Por eso se merece estar entre los mejores Número 2, ya terminando este top Sobresale un juego bastante moderno Y que estuvo a punto de llegar al primer puesto El Grand Theft Auto 4 fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 En Australia, Europa y Norteamérica el 29 de abril de 2008 Y en Japón el 30 de octubre de 2008 La versión de Windows del juego Fue lanzada en Norteamérica el 2 de diciembre de 2008 Y en Europa el 3 de diciembre Sin duda es un buen juego que no te puedes perder Número 1, y el mejor juego de todos Sea también uno de los Grand Theft Auto El Grand Theft Auto 5 fue lanzado el 17 de septiembre de 2013 Para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360 Posteriormente fue lanzado para las consolas PlayStation 4 y Xbox One el 18 de noviembre de 2014 Y finalmente para Microsoft Windows el 14 de abril de 2015 Se trató del primer gran título en la serie Grand Theft Auto Desde que se estrenara Grand Theft Auto IV en 2008 El cual estrenó la era HD de la mencionada serie de videojuegos Es, para mi, el mejor videojuego de la historia Bueno gente yo lo voy dejando por aquí Y si te ha gustado, compártelo con tus amigos Comenta mis videos con quien tu quieras Y suscríbete para que estés al tanto de los videos que suba y demás Y sobre todo dale pulgar arriba a mis videos Hasta otra